Música Era una idea que dije, aquí no hay empanadas, aquí puedo hacerlo Mi nombre es Joel Gómez Chúñiga y soy originario de aquí, de Tepoztlán, Morelos Cuando yo estudié en la universidad, hice este proyecto de hacer empanadas de hojaldas Todo fue teórico, todo fue escrito Tuve una situación complicada, difícil se puede decir, al momento de quedarme sin empleo Le dije a mi madre, digo, ¿sabes qué? Voy a iniciar mi negocio de empanadas Fue poco a poco, no tenía equipo, no tenía los medios Y en una ocasión, mi hermano llegó con un queso filadelfia Y una mermelada de zarzamora Nos quedamos con el buen sabor de boca porque la combinación gustó Tiene una demanda tremenda Como se darán cuenta, el queso filadelfia es el relleno que predomina en mis empanadas Momentos deliciosos Momentos deliciosos, primeramente te pedía que registraras tu momento Qué es lo que querías hacer realidad Era como un sueño Yo teniendo mi negocio de empanadas, yo dije, yo quiero crecer con esto Mi hijo es una persona que me siguió insistiendo Y todos los días me preguntaba cómo iba con el concurso La verdad es que yo no podía dormir Tomo el celular, abro mi correo electrónico y me dicen Eres el ganador y la verdad que fue una emoción muy grande Porque en ese momento lo único que hice fue Pues sí, llorar de emoción Pero no tengo más que agradecerle a esa gente que donó sus pilipuntos a mi proyecto A mi momento, a mi sueño Hay un proyecto que lo tengo en mente Tengo la idea de poner un negocio tipo cafetería Gracias por hacer realidad mi momento Y no tengo más palabras de agradecimiento Gracias por todo